El vehículo está coronado con una pequeña torre en el techo que le permite captar lo que le rodea y así conducirse solo. Una cámara instalada en el capot controla también lo que sucede delante. Aunque las autopistas no serán aptas para los prototipos, que tendrán una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Hasta el momento el gigante estadounidense de Internet trabajaba equipando automóviles de fabricantes japoneses. Esta es la primera vez que anuncia que construirá sus propios coches, de los que prevé fabricar un centenar de prototipos. Si todo va bien, la firma planea lanzar su programa piloto dentro de dos años. Toda una revolución que hará que hasta un niño pueda conducir.